hola bienvenidos nuevamente a nuestro canal le habla Matthew y Ruth el tema de hoy va a ser bien bonito es el tema de David y Goliath y la palabra primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 y dice dice así entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y comenzamos Ruti te voy a contar una historia bien bonita es la historia de un niño así chiquitito 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 y un hombre grande 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 y feo pero feo 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 y era un hombre al que le llamaban Goliath y ese hombre blasfemaba Goliath el pueblo de Israel contra los filisteos y Goliath era filisteo por eso era que era feo porque era filisteo entonces la cuestión de todo es que estaba Goliath insultando al pueblo de Dios blasfemando blasfemando contra Israel y contra Dios y ustedes no me van a ganar ustedes bla 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 provocando a Dios un día David fue a llevarle comida a sus hermanos que sus hermanos estaban en la guerra y David era un niño todavía tenía como unos 12 o 13 años y David miró eso y dijo no puede ser que estén insultando al pueblo de Dios no 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 y fue donde Fley y a Gabriel le dijo mira yo te voy a resolver ese problema y fue rápidamente David y se paró frente a Goliath David el niño David el niño iba a pelear contra Goliath el grandote feo si y mira la cuestión de todo es que antes de ir a donde Goliath el rey dijo te voy a prestar una armadura porque pensaba que con la armadura lo iba a proteger y le puso la armadura pero le quedaba muy grande y era incómoda y David dijo no yo no la necesito yo tengo la coraza de Dios y se fue sin armadura física pero llevaba una armadura espiritual entonces la cuestión es que cuando cuando llegó frente al gigante el gigante empezó a decir mira lo que envía y David dijo no 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 ya vas a ver así que David agarró prendió la motocicleta y se fue encima de él no había motocicletas en ese tiempo no y cae fuego su onda su onda su onda su onda su onda ah una onda es como hoy en día una resortera agarró una onda y tres piedras si 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 una onda y tres piedras onda no onda una onda y tres piedras y ya que agarró las tres piedras si es bíblico ya que agarró las tres piedras es que Matthew contigo ya no se porque tu me cuentas las historias mas no no te voy a explicar que el agarró tres piedras aunque solamente utilizó la primera el agarró tres piedras en caso de si fallaba alguna pero el sabia que no iba a fallar porque el sabia con quien iba y el nombre de quien iba estas piedras pasaron un proceso un proceso que te podrás imaginar una roca bien grande que fue bajando, 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 bajando hasta un río y se fue haciendo pequeña, 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 pequeña y ya cuando llegó al río se lo llegó al río y siguió siendo bien pequeña y fue puliéndose y haciéndose perfecta perfección total y eso que fue tan perfecto que pasó por tantas pruebas fue lo que dijo Dios la fue preparando para ese momento ahí estamos hablando de un niño y una piedra chiquitita, chiquitita, chiquitita dos cosas que aparentemente no iban a lograr hacer nada lo lograron y el se paró frente a ese gigante y le dijo en el nombre del Señor ya vas a ver cómo te va a ir y viene Goliath y vuelve y se burla y David se le queda mirando y le dice tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor y le agarró y con la primera piedra en el centro de la frente cayó Goliath salió corriendo David agarró la espada y adiós pues agarró la cabeza y le acercó al pueblo de los filisteos y los filisteos tuvieron miedo y corrieron porque vieron la grandeza de Dios manifestarse en un niño y una piedra pequeña ¿entendiste la historia? sí, claro que la entendí ¿y ustedes la entendieron? ¿viste que yo también sé? me sorprendiste hoy no te tuve que decir tantas cosas hoy te fui al grano ¿no? es que a lo mejor esta si la estudiaste no, si, si la estudié si la estudié, si la estudié o siempre me las dices mal para ver si yo me las sé a lo mejor también a ver si estas prestando atención a lo mejor a lo mejor les voy a decir un secreto a veces decimos las 3 de la tarde y desde por la mañana están puentos y que desde por la mañana pueden mirar a ver si están pero para más seguridad después de las 3 más seguridad después de las 3 pero ya saben comenten, compartan, suscríbanse muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima semana